Hola patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Mis amigos las cosas caen por su propio peso, y la justicia divina no se queda atrás. Pues resulta mis amigos, que el propietario de la red social Twitter, Elon Musk, ha cancelado esta madrugada la cuenta del rapero estadounidense Kanye West, que actualmente responde al nombre de Ye, por incitación a la agresividad. Esta cancelación ha sido anunciada por el propio Musk después de que el rapero publicara una imagen en su perfil, de lo que parecía una esvástica fusionada con una estrella de David. Hice lo mejor que pude, a pesar de eso, volvió a hacerlo y nuestra regla contra la incitación a la violencia no está permitido. Pues ahora la cuenta será suspendida, expresó el propietario de la red social, en la que el perfil del rapero aparece ya como cancelada. Aquí vemos mis patriotas, la clase de personaje que es, que hasta se atreve de ir a una cena sin ser invitado y es tan descarado, cínico y mentiroso, que hasta se toma el atrevimiento de llevar a más personas con él. No sé qué comentario nos dejes, pero en lo que a mí respecta, Kanye West y su amigo Fuentes, como otros, son personas no gratas y que sólo hacen es impartir odio, cizaña, desprecio hacia los demás. Mis patriotas es esta no es la primera vez que el artista es suspendido en esa red social, recientemente adquirida por Musk. Ojalá que esta cancelación sea definitiva. La suspensión se produce después de que West alabara a los alemanes en una entrevista en el blog de Extrema, Derecha Infowars, en la que negó la existencia de las víctimas judías e hizo comentarios fuera de lugar y de tono que sólo ocasiona, es malestar entre las personas. Y dime qué opinas tú.